Paz, promoviendo Perú, promoviendo Perú. Siguiendo con nuestros capítulos de asesoría sencilla y muy cariñosa, hoy día vamos a hablar evidentemente de lo que es presentación y dentro de eso el envase y el material del envase en nuestro script. Vamos a verlo. A lo largo de los programas hemos visto la importancia del color, del sabor, del olor, en fin, de toda una serie de variables importantísimas a tomar en consideración al momento de ofrecerle al consumidor un producto, inclusive un servicio. Hoy día queremos conversar acerca del tema de la presentación y dentro de la presentación, que hay una gama de temas que vamos a ir viendo, hablemos del primero de ellos, que es el envase. Y cuando hablamos del envase, una de las primeras cosas que hay que hablar es del material del envase. Obviamente el color, el tamaño, son toda una serie de otros factores que intervienen. Pero el primero de ellos, por ejemplo, es el material. Miren ustedes lo que significó de esfuerzo para cambiar de vidrio a plástico en el caso del mundo de las gaseosas. No fue tan complicado pasar también de vidrio a plástico en el caso, por ejemplo, de los jarabes para la tos, de los productos médicos, en el caso de que el plástico no afecte el contenido. Y miren toda la lucha que está dándose en otros países, en el Perú todavía ni siquiera ha llegado, para envasar licores y cerveza en plástico. Hay mucha gente que le preguntas, ¿tomarías una cerveza en una botella de plástico? Y te dice, de ninguna manera, es la reacción típica del consumidor peruano. Y yo después le digo, oye, y cuando te alquilas un shop, ¿en qué te sirves la cerveza? Y te la sirves en un vaso de plástico. Y todo el mundo la toma en vaso de plástico descartable y es feliz. Y la reunión, el almuerzo, la parrillada o lo que fuere, caminó con vasos de plástico con cerveza adentro. Entonces, miren ustedes, es un tema muchas veces de percepción. Igual, por ejemplo, en el Perú casi nadie consume la leche en cajitas de Tetra Pak. La siguen queriendo consumir en lata. Lo cual en otras partes del mundo ya prácticamente está en desuso la lata. Pero acá se intentó introducir, se invirtió mucho dinero en una planta muy grande para envasar leche en Tetra Pak. Y finalmente ha sido un fracaso porque el consumidor, a eso me estoy refiriendo, porque el consumidor tiene en su mente la costumbre, el uso, la tradición de que la leche se tome en lata. Sin embargo, el jugo de frutas no tiene ningún problema en tomarlo en Tetra Pak. En cajita de Tetra Pak, en cajita sin ningún problema. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que quiere el consumidor en términos, inclusive, del material a usar en el envase. Ok, amigos, seguimos hablando de esto la próxima semana. Clarísimo el concepto del envase, el tipo de material que tienes que usar es fundamental y tienes que saber qué quiere tu consumidor. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar con nuestro amigo Gregorio Condori. Sí, Gregorio tiene un producto que a nosotros nos pareció buenísimo. Se llama Coca King. Vamos a verlo. Lo que están viendo ustedes en este momento es coca con quinoa. Sí, es una mezcla de coca con quinoa espectacular, la hemos probado, que la produce Gregorio Condori, que está acá conmigo. Gregorio, ¿cómo es usted? Buenas tardes. Buenas tardes, don Guido. Mis saludos ante todo, ante todos nuestros amables televidentes. Pues acá estamos con los productos naturales que estoy viniendo directamente desde Ayacucho. Ahí es nuestra planta de procesamiento. También trabajamos a nivel de organizaciones. Cuéntame, ¿qué productos estás trayendo, aparte de la coca quinoa? La empresa Procesos, el cóndor, que es Procon SRL, tiene varias líneas de producción, entre harinas, cereales expandidos, también tenemos lo que son las mermeladas, ¿no? En este caso estamos presentes básicamente con lo que es derivados de quinoa. Por otro lado, también tenemos lo que es la quinoa con maca. Aparte de ello, tenemos también lo que es la quinoa con ajonjolí, que viene a ser un producto extruido instantáneo para poner directamente al vaso, ¿no? Con alto valor nutricional. ¿Todos esos productos los hacen ustedes en Ayacucho? Sí, en Ayacucho. Yo soy el encargado, soy ingeniero químico y como tal yo mismo hago mis formulaciones, mis investigaciones, de tal forma que estamos en esta etapa de producción en Ayacucho. ¿Y si alguien acá en Lima te quiere comprar tus productos, que se contacte contigo directamente? Por supuesto, justamente esa es la finalidad de participar en esta expo alimentaria 2013, a la medida de nuestras posibilidades, porque hay que ver también que la producción de la materia prima lo hacemos en forma natural, orgánica, con nuestros productores, que son pequeños parceleros que están por acá, por allá, y a ese nivel estamos prestos a atender generalmente con productos orgánicos naturales. Ya escucharon, amigos, Gregorio está buscando mercado acá en Lima. Si usted se puede contactar, está saliendo en este momento los datos en la pantalla de toda la información para comunicarse con don Gregorio Condori, que está acá de paso de Ayacucho a Lima, en la expo alimentaria, colocando productos de primera calidad. Felicitaciones, don Gregorio, y que todo sea para felicidad. Amigos, seguimos con el programa. Comerlo, por ejemplo, con yogur, comerlo, por ejemplo, con ensalada de frutas, buenísimo, tiene un contenido proteico, evidentemente tiene quinoa, muy bueno, realmente interesante, lo he consumido en mi casa, lo han consumido mi familia, a todo el mundo le ha encantado. Mi querido Gregorio, ojalá consigas mercado, el que quiera comprar este producto y distribuirlo en Lima, comuníquese con Gregorio, ahí están todos sus datos en pantalla en este momento. Vamos a apoyar a productores de Ayacucho. Sí, este programa ha insistido mucho en apoyar productores de Ayacucho, para eso estamos, para apoyar las distintas regiones de mi país. ¿Ok? Un corte y regresamos. Promoviendo esfuerzo, moviendo progreso. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú.